Marcus se enamoró de Galicia cuando llegó para colaborar en las tareas de limpieza del Prestige. Ahora, ya sentado en nuestra comunidad, mira las elecciones alemanas con escepticismo. Cree que poco puede cambiar y además teme que las políticas de Merkel lleven a Europa hacia una sociedad cada vez más desigual. Yo lo veo todo cambiando un poco hacia Estados Unidos. Además, que claro, hay algunos pocos que viven muy muy bien y hay algunos muchos muchos que viven muy muy mal. Para Svendit, que lleva 14 años en España, la dureza de Merkel con los países del sur tiene un claro componente populista. Sin embargo, cree que las políticas de austeridad aplicadas durante el gobierno de Schrodinger son la clave de la actual fortaleza germana. Tuvo que bajar sueldos, tuvo que bajar las prestaciones sociales para que la sociedad alemana era competitiva a largo plazo. Y ahora se están viendo estos frutos y ella se aprovecha de esto. Heidi votará a los verdes. Sin embargo, asegura que comprende la popularidad de Merkel. Dice que en general los alemanes están contentos con ella. Estamos contentos con Angela. En general, la gente gestiona bien las cosas. En lo que todos coinciden es en que se avecina una legislatura que tampoco será sencilla en Alemania.